Hola, en este vídeo vamos a ver cuando entramos en Zoom cómo se utiliza, qué herramientas tiene para poder participar. Por un lado tendremos el audio, en este caso lo tendremos desactivado, ya que participaremos bastantes personas para no molestarnos unos a otros y escuchar ruido de fondo. El vídeo lo tendremos activado, en este caso lo todo cancelado. En esta pestaña de participantes podréis ver si le clicáis los participantes que estamos en este momento en la videoconferencia. Por otro lado tendremos la pestaña de chat que clicando en él podremos escribir y compartirlo con los demás. Compartir pantalla que estará cancelado, no se podrá utilizar. Por otra parte tendremos grabar que tampoco se podrá utilizar y este botón que lo explicaré en el siguiente vídeo que es para utilizar la interpretación cuando se hable el inglés o en castellano para poder seleccionar el idioma. Reacciones, si queremos enviar algún emoticono. y para salir de la reunión le daríamos a salir, salir de la reunión. y para salir de la reunión le daríamos a salir de la reunión. y para salir de la reunión le daríamos a salir de la reunión.